Sí, son de compañía, tiene chico No es pena que salgan los humánimes, los mismos han hecho eso hace mucho tiempo ... 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 Ya no puedo esperar más No, mi amor, se hace tarde Es que no sé, es que no sé por qué te canto y no te amo Es que tal vez, es que tal vez No puedo dejar de pensar Las horas pasan, yo me quedo atrás Soy una estatua que quiere caminar Aunque no me muera de miedo, te tengo aquí Porque al final las horas no saben que muero por ti Nunca nos atraparán Solo tenemos que dejar de pensar Cuánto queda por andar Por acá ¡Ah! 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 Las horas cruzan, un mar en mí Se proyecta un poco de luz Que yo me hubiera miedo, te tengo aquí Que al final las horas no se ven que muero por ti Nunca nos atrapará, solo tenemos que dejar de pensar Cuánto queda por el mar Por el mar ¡Gracias por ver el video! Gracias